hola qué tal chicos cómo están pues en esta ocasión venimos con una guía del tiempo caliente o del hot time o el tiempo suculento tiempo riquísimo o el evento más que nada en sí de este gran chase como ya estarán viendo o ya se habrán percatado que en la parte de acá vamos a verlo acá en zona de evento hay esta sección que dice tiempo caliente no dice lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo o sea los días de la semana pero mucha gente tampoco no lo está entendiendo entonces vamos a pasar a explicar un poco de qué se trata este evento porque es un evento eterno es un evento que se va a quedar permanente vamos a comenzar entonces por el día lunes ojo que lo que menciona aquí va a aplicar lo mismo para los demás días bueno de paso es una revisión tenemos en este caso el now hot time por qué sale esto a ver primero esto en realidad no debería aparecer pero esto solamente aparece cuando estamos en el horario de abajo a ver a ver vamos a explicar tenemos el bus diario todos los días aunque el lunes mar todos los días de la semana tiene un bus diario diferente como bus diario del día lunes dicen evo piedra de gremio intercambio doblado duplicado no sé si quiere decir que el límite de intercambio de vos piedra va a duplicarse es decir si tú tienes un gremio ya vas a la zona de intercambio de evo piedras y cuando tu intercambio cebo piedras te van a dar el doble ok entonces eso es bueno eso es todo el día pero solamente el día lunes por algo dice bus diario el día martes es lo mismo acá hay otro diferente dice chance de expedición gran éxito 30 por ciento mayor o sea cada vez que tú vayas a hacer expedición va a haber un éxito de 30 por ciento más ya eso es en cuanto al martes y miércoles tenemos aumenta el intercambio de llave del explorador entre amigos por dos creo que o bien se duplica o bien que cada vez que intercambias te da dos más extras ok esto es en cuanto al miércoles en cuanto a jueves tiene diferente cada semana tiene diferente pero en cada día tiene diferente a casa la recompensa de oro pp y honor o sea quiere decir que el bebé pues te va a dar más y más tanto el tanto la moneda de oro como las medallas de honor ok aumenta 1.5 veces y por acá tenemos el viernes vender héroe chance de premio acumulado o sea quiere decir que cuando tengas héroes ahí por montones que tú quieres ver digamos que día poder venderlo la mejor opción que debes hacer y el mejor día que debes usar es el día viernes para ver este vender héroes ok porque al vender esto estos héroes o cartas o personajes te van a estar dando el doble de pranas ok porque ya sabes cuando tú ven a su personaje te dan pranas en este caso pues te van a dar el doble o sea te dar te van a dar mucho mucho más vamos al día sábado el día sábado ya es diferente tanto el sábado como domingo son iguales ok el día sábado tiene tres cosas como es su fin de semana pues aquí se dobla casi todo en este caso tenemos estaremos viendo que dice experiencia en pvp se dobla se duplica entonces tú haces pvp la experiencia va a duplicarse ok también si tú vas al jefe dimensional el oro también va a incrementar 1.5 más de lo normal también tenemos el chance de expedición un buen de por ciento que acá es 20% el creo que el martes es 30% ajá entonces de esta manera es como tú puedes usar los boost diarios de la semana ojo que los boost diarios son por todo el día ok boost diario por algo dices diario ok entonces todo el día todo el lunes todo el martes o bueno cada día vas a tener el que aparezca aquí ok de principio a fin durante todo el día las 24 horas ahora vamos a ver el siguiente vamos acá hay horarios ok muy aparte del diario acá hay horarios estos horarios ok solamente es por tiempo límite eso quiere decir de que solamente en este horario específico se van a activar cosas que no se activan en el buff diario entonces quiere decir que aquí vamos a simular de las 12 a las 3 eso dependiendo en el país que estés se te van a habilitar estas tres cosas más extras del buff diario normal normalmente ok en este caso el lunes se te va a dar el chance de difusión de héroes clase s dos veces entonces quiere decir que aumenta el chance para el tema de difusión de clase s o creo que te va a dar más chance para que te salga clase s es muy buena opción si en caso tú quieres fusionar diferentes héroes de clase a a b o cualquier cosa ya que tenemos cuota de encantamiento de héroe es reducida por 25% esto sirve que cada vez que tengas a tu personaje para poder crecerlo porque ya sabes que colocas un personaje sale crecimiento tú tienes que darle cartas de monstruos para que pueda aliviarse no entonces ahí igual te pide dinero entonces esa cuota de dinero se reduce es decir ya no tienes que pagar lo mismo de siempre si no se reduce esa cantidad lo mismo sucede aunque lo mismo sucede cuando tú quieras hacer lo mismo para el equipo para las armaduras cuando tú quieras levear las armaduras potenciarla más que nada cuando quieras potenciarla te van a estar pidiendo lo que es dinero también un claro ejemplo fue en el vídeo anterior que hice sobre la armadura terroca aunque una de las mejores armadura del juego entonces yo hice más o menos como una guía una demostración para que tú puedas ver cómo puedo potenciarlo y como lo creo y bueno entonces estos bufeos que te da el propio juego de evento son de manera temporal son solamente limitados es decir en estos horarios específicos se va a habilitar esto muy aparte del buff diario o sea si tú de repente estás en esto era bueno ahorita yo estoy en el hot time digamos o sea estoy en el horario específico de esto por eso se me activa el hot time tengo cuatro bufeos tengo estos tres de aquí y además el diario entonces está muy bien estoy en un horario de tiempo caliente para hacer todas estas cosas y te preguntarás esto es para cada día diferente no esto tanto para lunes martes vamos a ver martes miércoles jueves viernes son iguales para todos en el cuanto a estos horarios ok ojo en esos horarios ahora sábado y domingo son diferentes siempre sábado y domingo es diferente porque obviamente fin de semana así que acá andan diferentes cosas en este caso hay entrada libre fantasmagórico es aumentado por uno es decir si tú haces el laberinto fantasma de la sección de batallas te va a dar un chance más para que hagas un laberinto más o sea te da una entrada más y lo demás por lo que estoy viendo es lo mismo que en los demás días de la semana entonces ya sabes más o menos cómo funciona este tema de evento del tiempo caliente aquí ahora como reconocemos si está funcionando o no para poder reconocer en este caso tienes que ver acá que dice buff diario aplicado y abajo dice misión de progreso bueno da igual esto la idea es que debe decir tiempo caliente en progreso cuando está esto activado quiere decir que ya estás en el horario ahorita del hot time ok mira vamos a suponer vamos a simular que tenemos el día de hoy en el día de hoy tenemos chance de fusión tenemos cuota de encantamiento de héroe reducida y de equipo a ver vamos vamos a usar los tres para que ustedes vean cómo funciona esto vamos a ir a fusión primero vamos a ir a cada fusión y veremos que acá arriba automáticamente sale plum el evento del buff diario digamos no ahora vamos a ver la cuota de encantamiento de héroe es reducida vamos a verlo ahora vamos a darle crecimiento de héroe le damos y veremos ajá el mismo anuncio que vimos hace poco entonces eso quiere decir que acá también te reduce a ver vamos a simular a ver vamos a ver material y estarán viendo acá que dice costo esperado 4500 pero te va a reducir 1500 de oro entonces de esa manera funcionan los eventos ahora vamos a ver la cuota de encantamiento de equipo es reducida también por 25% voy a usar como ejemplo cualquier arma ahora voy a usar este que está level 0 que mejor así que vamos a la acá y vamos a potenciar y aquí otra vez nos aparece esa cuota entonces de esta manera es que el juego nos avisa que estamos justo en ese tiempo caliente y veremos abajo que sale el mismo símbolo aunque el tiempo caliente como un horario como un reloj y un fuego ahí al costado entonces a cada vez la reducción que esté va a estar dando cuando tú quieres potenciar el equipo entonces chicos de esta manera funciona el evento de tiempo caliente tanto los bufeos diarios y los tiempos calientes que hay todos los días ok esto como digo esto de verdad el juego te da demasiadas herramientas para que puedas superarte puedas mejorar tus armaduras puedes mejorar tu cuenta tus personajes fusionar traer llaves de todo hay de todo hasta pvp acá no te deja de lado el pvp aquí tanto pvp como aventura ambos son muy importantes y bueno chicos espero de verdad hayan entendido este mecanismo de evento porque quizás ven demasiados horarios y dije espero que no entiendo nada pero bueno con esta aplicación a menos hayan tenido un poco de lo que trata de este evento de tiempo caliente o bueno el bufeo diario que hay en el juego y bueno chicos espero les ha gustado un lax y te sirvió si te pareció útil esta guía voy a intentar estar haciendo más y más de estos poco a poco ya dependiendo del apoyo que ustedes estén dando los vídeos porque depende de ustedes más que nada porque yo por mí bueno o sea de verdad yo quisiera hacerlo pero si realmente hay gente que también quiere verlo eso me motiva más a hacer estas guías por último me gustaría que por favor dejen en los comentarios que guías les gustaría ver en una siguiente ocasión y si quieres que en el próximo vídeo te envíe un saludo puedes comentarlo abajo ahora es de chicos me despido y nos vemos hasta una siguiente ocasión